Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La señal del pacto abrahámico Génesis 17 y los versículos 10 al 16 dicen así Este es mi pacto que hago contigo y con tus descendientes después de ti Y que guardarán Circuncidaréis a todo varón entre vosotros Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio Que será la señal del pacto entre mí y vosotros A la edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros En todas vuestras generaciones El nacido en casa y el comprado con dinero de cualquier extranjero Que no sea de tu linaje Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con dinero Y estará mi pacto en vuestra carne por alianza perpetua Y el varón incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio Será borrado de mi pueblo Ha violado mi pacto Dijo también Dios a Abraham A Sarai tu esposa no la llamarás más Sarai Sino Sara La bendeciré y también te daré de ella un hijo La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones Y reyes y pueblos procederán de ella Entonces Abraham se postró sobre su rostro Sonrió y dijo en su corazón A un hombre de cien años le ha de nacer un hijo Y Sara ya de noventa años ha de dar a luz Dios siempre cumple sus promesas Y garantiza sus pactos con una señal En este caso En este caso Dios le dijo va a haber una señal de que el pacto hecho se va a llevar a cabo La circuncisión Al octavo día de que una criatura nacía Si era varón Tenía que ser circuncidado Si seguimos leyendo el capítulo Resulta que en el caso de Abraham Cumplió El mismo día llamó a toda su gente A todos los hombres allí Y lo circuncidó Y lo circuncidó Llevó a cabo la instrucción ¿Por qué? Porque Dios fue claro Será una señal del pacto Que he hecho contigo Dios siempre pone señales Para que podamos nosotros Saber que estamos Con un Dios Que es Verdadero Con un Dios que cumple Con un Dios que no se olvida De sus promesas ¿Cómo lo hace con nosotros? Bueno Ha dejado un día de reposo Que según la Biblia Es señal entre Dios y su pueblo Me refiero al día de adoración Al día sábado Pero un elemento más El cambio de nombre Los nombres cambiaron ¿Cómo cambiaron? Sí Por ejemplo Abraham significaba Padre exaltado Y ahora se le cambió A Abraham Abraham Que ahora significaba Padre de muchas naciones Y en el caso De este Sarai Significaba mi princesa Y ahora vino a ser Sara Que se refiere También A que iba a ser Madre de muchas naciones Naciones Fue cambiado el nombre Fue cambiada aquí La Manera De llamar A estas personas ¿Por qué? Porque los nombres Significaban mucho En aquel tiempo Y ahora De ser padres Que no tenían hijos Pasaron a ser Padres de muchedumbres Y como dice la Biblia De muchos reyes Dios tiene una señal Para su pueblo Vivamos esa señal Y si Dios Tiene que cambiar Nuestro nombre Que tiene que ver Con el carácter Dejémonos Que Él haga los cambios Él siempre hará cambios Para bien Él hará cambios Para bendición Él hará cambios Para que su pueblo Prospere Que Dios te bendiga Soy Ebrolero Recuerda Hoy es el día De tu salvación